Hace más de 70 años, durante la guerra de Corea, pilotos soviéticos y norcoreanos combatieron hombro a hombro contra los fueros estadounidenses en intensos enfrentamientos aéreos. Esta brutal contienda dejó una huella profunda de cooperación militar entre ambos estados. Décadas después, esa alianza se ha reactivado y Rusia, como principal sucesora de la Unión Soviética, ha reforzado nuevamente sus lazos con Corea del Norte, que ahora se traducen en el despliegue potencial de miles de soldados norcoreanos en el frente de batalla ucraniano. El lunes 14 de octubre, Kurt Campbell, subsecretario de Estado de Estados Unidos, sostuvo una reunión con altos mandos de Seúl para discutir el apoyo militar de Corea del Norte a Rusia. Durante el encuentro, Campbell expresó su preocupación por la significativa cantidad de municiones, artillería y misiles que Pyongyang estaba proporcionando al Kremlin. Al día siguiente, el martes 15 de octubre, Volodymyr Zelensky, en una conferencia en Bruselas, informó a los periodistas que aproximadamente mil soldados norcoreanos ya se encontraban integrados en las filas rusas, mientras que otros 10.000 estaban en camino. A las pocas horas de que Zelensky diera este testimonio, la Agencia de Inteligencia de Corea del Sur pudo corroborar lo dicho, y afirmaron que un contingente norcoreano había sido enviado a Rusia. Sin embargo, no pudieron corroborar el número total de efectivos a desplegar. Ante el presunto descubrimiento de la nota, algunos medios alegaron que las tropas enviadas al Kremlin son de élite, y que se tratan de soldados bien entrenados y capacitados que se pueden desenvolver adecuadamente en esta guerra. Otras fuentes, como Newsweek, Corea del Norte, le habían enviado pilotos de combate. Según las fuentes disponibles, las cifras varían, pero la mayoría coincide en que aproximadamente mil soldados norcoreanos han sido desplegados en la región de Kurs, donde actualmente se desarrollan operaciones de asalto que están obligando a las fuerzas ucranianas a retroceder y cerrar terreno previamente ganado. También se habla de que ya hay tropas ucranianas en el área de Pokrov, donde se ha visto ondeando una bandera de Corea del Norte junto a la bandera rusa en Sukurino, aldea recientemente reconquistada por Rusia. Según Tewik, tras una conversación con Andriy Sivija, ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, al menos 1.500 soldados norcoreanos están involucrados en las operaciones en Kurs. Sivija señaló que el estatus de tropas de élite podría ser más un reflejo de la fiabilidad política percibida que el esfuerzo estratégico en combate. Tewik también advierte que la presencia de tropas norcoreanas podría representar una amenaza aún mayor, ya que podría generar tensiones entre Pyongyang y Seúl, aumentando el riesgo de un conflicto directo entre ambos estados como consecuencia de la guerra entre Kiev y el Kremlin. Esta postura es compartida por varios analistas, quienes consideran esta situación una grave violación de una línea roja. Razón por la cual, Corea del Sur está pensando en enviar un contingente de inteligencia para monitorear a las tropas de Corea del Norte. No obstante, destaca que Occidente ha cruzado esta línea sin mayores consecuencias, ya que, además de mercenarios, tropas oficiales de varios países han participado directamente en operaciones de sistemas enviados a Ucrania, como los misiles Patriot o los tanques alemanes Leopard. Por lo tanto, Occidente no estaría en posición de acusar a Corea del Norte por algo que lleva siendo desde hace dos años. Por otro lado, The World Zone afirmó que el número real de tropas norcoreanas desplegadas es en realidad de 3.000 efectivos. Esta unidad forma parte del recién formado Batallón Especial Buriato, la cual se creó dentro de la onceava brigada de asalto de transportado separada de Rusia y la cual está operando en Kurs, aunque aún no hay datos que nos digan qué clase de tareas están llevando a cabo. En cuanto a los 10.000 efectivos adicionales, no se sabe con claridad si ya están en Rusia y de estarlo se desconoce por completo dónde actuarán, pero según Kiev, el 1 de noviembre debemos tener indicios sobre sus movimientos. Esto nos lleva a plantearnos algunas preguntas clave. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Qué pretende Corea del Norte con esta acción? Las respuestas pueden ser múltiples y estar influenciadas por diversos factores. Sin embargo, los objetivos específicos de Pyongyang podrían permanecer en incertidumbre. Aún así, es posible especular sobre sus posibles intenciones en este contexto. Dada la posición geopolítica de Corea del Norte, no sería sorprendente que estas tropas hayan sido enviadas con el objetivo de adquirir experiencia en combate y llevar a casa conocimientos que podrían ser cruciales en futuros conflictos, para los cuales varios estados en el mundo ya se están preparando. Esto cobra más sentido si consideramos que, en junio, Rusia aprobó un proyecto de ley que ratifique la asociación estratégica entre Moscú y Pyongyang. Esta ley permite que ambos países se brinden apoyo mutuo de manera relativamente libre en caso de que uno de ellos entre en guerra, facilitado la transferencia de material, equipo y tropas sin restricciones. Gracias a esta ley, Rusia ha logrado acceder a una concebible cantidad de proyectiles de artillería, misiles e incluso piezas de artillería autopropulsada de origen norcoreano. El pasado jueves 17 de octubre se habría revelado un informe ruso que sugiere que Corea del Norte planea transferir, o ya ha transferido, piezas de artillería para capacitación de fuerzas rusas y posiblemente como parte de un intercambio tecnológico. Aunque esta última parte es puramente especulativa, la ley aprobada en junio establece que ambos países pueden intercambiar apoyo a cambio de tecnología y recursos, por lo que no nos gustaría sorprenderte que Rusia sea la parte de su arsenal a cambio de estas piezas norcoreanas. Según el grupo Atex, conocido por su afinidad con Kiev, las fuerzas ucranianas habrían capturado a un soldado ruso que estaba entrenando a las tropas norcoreanas. En su canal de Telegram, Atex afirmó que, durante la entrevista con el prisionero ruso, cuyo registro no ha sido encontrado, este aseguró haber participado en el programa de capacitación de los soldados norcoreanos en la Escuela Superior de Mano de Artillería en Saratop, aquí en los kilómetros al este de Ucrania. Según el prisionero, también recibió entrenamiento de las tropas norcoreanas para manejar las mencionadas piezas de artillería proporcionadas por Pyongyang. La declaración del soldado capturado ha servido como base para que otros estados inicien sus propias investigaciones, en particular Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que han condenado firmemente las acciones de Pyongyang. Esa situación ha deteriorado aún más cualquier posibilidad de una vía diplomática, y los tres países han nacido una campaña de inteligencia para localizar a las tropas norcoreanas y sus equipos en Rusia, aunque hasta ahora no han tenido éxito. El Pentágono ha intentado confirmar las afirmaciones de Volodymyr Zelensky sobre la presencia de tropas norcoreanas en Kurs, desde el momento en que las hizo públicas, pero no logró identificar siquiera a un soldado que pueda corroborar la información. Pat Ryder, mayor general de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, comentó al respecto. Si esto es cierto, demostraría un aumento en la cooperación entre Rusia y Corea del Norte. Corea del Sur, por su parte, ha situado al embajador ruso en Seúl, George Sinovyev, para reunirse con el viceminicio de Asuntos Exteriores, Kim Hong-kyun, para discutir la situación de las tropas norcoreanas en Rusia. Kim, ya dado sus declaraciones, ya ha firmado, condenamos enérgicamente la cooperación militar ilegal de Corea del Norte, incluido el envío de tropas a Rusia. Además, ha solicitado la intervención de la ONU, argumentando que la movilización de tropas norcoreanas constituye una violación evidente de la seguridad internacional y una amenaza directa para Seúl. Respondemos juntamente con la comunidad internacional, movilizando a todos los medios disponibles contra los actos que pongan en peligro nuestros intereses de seguridad fundamentales, añadió. Seúl afirma tener evidencias que probarían el despliegue de estas tropas y planea utilizarlas para condenar formalmente la acción de Pyongyang. La agencia de inteligencia surcoreana asegura haber obtenido informes que revelan un plan norcoreano para enviar hasta 12.000 soldados a Rusia, incluidos miembros de sus fuerzas especiales. Además, sus satélites captaron imágenes significativas entre el 8 y el 13 de octubre, mostrando un buque llegando al puerto ruso de Vladivostok. Según las autoridades surcoreanas, Corea del Norte transportó sus fuerzas especiales a Rusia mediante un buque de la Argentina rusa, lo que confirma el inicio de su participación militar. El Pentágono revisó sus propias imágenes satelitales y contactó a sus agentes para verificar la información proporcionada por la inteligencia surcoreana, pero no logró corroborarla, lo que deja abiertas muchas preguntas sobre quién miente, quién dice la verdad o si hay algo más oculto tras estos eventos. Algunos medios han intervenido afirmando tener pruebas del despliegue norcoreano en Rusia. Igor Sorovey, director del centro de Associated Press, declaró tener un video revelador. El video muestra claramente a militares rusos entregando uniformes rusos a ciudadanos norcoreanos. Para Ucrania, es la primera prueba visual de la participación directa de Corea del Norte en la guerra, no solo con armas y proyectiles, sino también con personal. Sin embargo, Sorovey no ha compartido el video ni planea hacerlo por preocupaciones de seguridad. La serie de afirmaciones contradictorias ha sido aprovechada por Rusia para sembrar más dudas. En una conferencia de prensa el lunes 21 de octubre, Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, respondió a las preguntas sobre la supuesta presencia de tropas norcoreanas en Rusia. Hay mucha información contradictoria. Los surcoreanos dicen una cosa, y luego el Pentágono afirma no tener confirmación de tales declaraciones. Es necesario tratar esta información como lo que es, contradictoria. Casi simultáneamente, Zelensky anunció haber recibido pruebas de Seúl y de AP, instando a sus aliados y a diversas organizaciones a condenar la intervención norcoreana, calificándola como el preludio de una guerra mundial. Michael R. Turner, presidente del Comité Selecto de Inteligencia de Estados Unidos, respaldó esta advertencia y pidió a Joe Biden una respuesta inmediata a los informes sobre tropas norcoreanas en Rusia, anunciando además una reunión con los altos mandos para planificar una reacción adecuada. Este evento ha intensificado la atención internacional. Corea del Sur y Japón, sintiéndose amenazados por un fortalecimiento de Corea del Norte, ahora enfrentan una preocupación adicional ante su implicación directa en la guerra. Temen que la experiencia adquirida por Pyongyang en Ucrania les proporcione una ventaja estratégica o una perspectiva de la guerra que ellos no pueden obtener. La pregunta que ahora resuena es si, efectivamente, el mundo ha cruzado una línea roja. Si se confirman los informes sobre la transferencia de soldados de Corea del Norte a Rusia, esto marcaría otro nivel de escalada y un aumento significativo de su cooperación allí, lo que significa que Corea del Norte y Rusia desafían aún más las normas y el derecho internacional, indicó el portavoz comunitario de exteriores Peter Stano durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea. Sea como sea, Occidente realmente no tiene mucha autoridad para criticar la intervención de Corea del Norte en Ucrania, especialmente considerando su propio historial. Desde el inicio del conflicto ha estado profundamente involucrado, no solo con armas y equipos, sino también con tropas de entrenamiento y asesoramiento del solo ucraniano. Además, esta tendencia no es nueva. Su intervencionismo en asuntos internos de otros países ha sido una constante, ya sea en el Medio Oriente, América Latina o ahora en Europa del Este. Eso sí, esto recuerda mucho a la guerra civil española. Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas para numerosas armas, tácticas y estrategias de combate modernas. La guerra en el país ha permitido a Ucrania y a Rusia acumular una valiosa experiencia en un modelo de guerra de alta intensidad y desgaste no visto de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora caracterizado por el uso masivo de drones, la guerra electrónica y operaciones combinadas. El conflicto en Ucrania ha servido como un campo de pruebas para el desarrollo de nuevas tácticas, armas y estrategias de guerra, marcando un cambio significativo en la doctrina militar global. Este modelo de guerra de alta intensidad y desgaste ha introducido un campo de batalla más transparente y vigilado, dominado por drones y sistemas de satélites, lo que dificulta la guerra de maniobras, una táctica históricamente favorecida por Occidente. La constante observación y el intenso fuego defensivo limitan la movilidad y concentración de fuerzas, creando lo que se ha descrito como una crisis táctica, donde las acciones ofensivas se vuelven más complejas y costosas en términos de bajas. Es casi seguro que China y ahora Corea del Norte están colaborando estrechamente con los estados mayores de Rusia en desarrollo de nuevas tácticas para enfrentar este tipo de guerra. Las lecciones aprendidas en Ucrania no solo impactan la estrategia de combate de Rusia, sino que también se transmiten a sus aliados, quienes buscan adaptar estos métodos a sus propios intereses geopolíticos, ya sea China en Taiwán y Corea del Norte frente a Corea del Sur.